FUTBOLEROS, FUTBOLEROS, ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Semifinales bastante sorpresivas las que tenemos en esta Champions League. Muy seguramente por este formato único de partido en cancha neutral que nos han brindado grandes sorpresas y partidos apasionantes en los cuartos de final. Ya por un lado vamos a ver un finalista inédito, ya sea entre el PSG o el Leipzig en la Champions League. También podría darse el caso con el Olympique de Lyon. El único tradicional de esta competencia que todavía sigue vivo en la Champions es el Bayern Munich que la ha ganado en cinco ocasiones. Ya seguro tendremos por primera vez en seis años una final sin un equipo español, italiano o inglés. Es más, hace 29 años que no se da este fenómeno en semifinales. Ya que llegaron Estrella Roja de Belgrado, el Marsella, el Spartak de Moscú y también el Bayern Munich a las semifinales del año 1991. Paris Saint-Germain ante el Leipzig. Partido inédito en competiciones UEFA. El PSG ha enfrentado, sin embargo, a varios equipos de Alemania a través de su historia. El saldo desde 17 partidos, 10 victorias, 5 derrotas y 2 empates. No le va tan mal ante los equipos de Alemania. En varias ocasiones ha enfrentado al Bayern Munich, que perfectamente podría darse en esta final de la Champions League, al Schalke 04, al Wolfsburgo y al Bad Leverkusen. En esta edición de la Champions League eliminó al Borussia Dortmund en octavos de final. Le ganó por un marcador global de 3 a 2. El PSG no llegaba a esta instancia hace 25 años. Lo hizo en el año 1995 ante el AC Milan. En el marcador global perdió 3 a 0 ante el todopoderoso equipo italiano. Pero era una gran generación de futbolistas, tal vez el último gran PSG que hubo antes de la llegada de los millonarios. Porque tenía en el arco a Bernard Lamá, a Ricardo Gómez en la saga central, a Ray en la generación de juego, un gran jugador brasileño, a David Ginola, un extremo francés muy interesante que tuvo una larga carrera en Inglaterra, y al gran goleador George Weah, dirigido por Luis Fernández. El Leipzig, en su corta historia, recordemos que es un equipo bastante joven, tiene 6 enfrentamientos ante equipos franceses. Dos victorias, dos empates y dos derrotas. Es muy parejo. Por ejemplo, en el 2017 goleó al Mónaco, donde estaba Radamel Falcao García por 4-1. Pero en el 2018 cayó 5-2 ante el Olympique de Marsella. El otro rival fue el Olympique de León. También una final que se podría dar perfectamente en esta Champions League. Este partido tiene una particularidad. Es el duelo maestro contra el alumno en la dirección técnica. Por un lado, Thomas Tuchel, el experimentado entrenador del PSG, y el joven de 33 años Julian Nagelsmann. Tuchel era el técnico del equipo filial del Augsburgo de Alemania en el año 2008, y tenía como dirigido a un joven jugador que tenía 20 años y que tenía una grave lesión de rodilla por un problema de meniscos, cuando en ese entonces ni siquiera el Leipzig es lo que es hoy actualmente. Pues ante esta dificultad y mantener viva la ilusión futbolística de Nagelsmann, Tuchel le encomendó los trabajos tácticos de los rivales a este joven jugador. Y esto hizo que se avivara esa intención de ser técnico y las ganas ya de dejar el fútbol debido a las recurrentes lesiones para ser lo que es actualmente hoy el técnico Nagelsmann en el fútbol europeo, habiendo dirigido ya, por ejemplo, al Hoffenheim de Alemania. Es más, ya se han enfrentado en tres ocasiones. Tuchel como técnico del Borussia Dortmund y Nagelsmann como técnico del Hoffenheim. Todavía Nagelsmann no le ha podido ganar a su maestro. Son dos victorias para Tuchel con el Dortmund y solamente un empate entre estos dos equipos. Y la otra semifinal de esta Champions League es Bayern Múnich ante el Olympique de Lyon. Estos sí que tienen antecedentes en competiciones UEFA. Son ocho partidos disputados, cuatro victorias del Bayern Múnich, dos empates y dos victorias francesas. Inclusive se enfrentaron en las semifinales en esta misma instancia en el año 2010. En el marcador global pasó por encima el Bayern Múnich sobre el Lyon. Cuatro por cero ya que ganaron uno por cero en Alemania con gol de Arjen Robben, el neerlandés, y con goles de Ibi Kaolic en tres ocasiones en el partido disputado en Francia. La gran figura fue el croata, ese Lyon que hizo historia llegando a semifinales por primera vez en su historia a la Champions League. Tenía a Hugo Lloris en el arco, tenía a Bonson, el central, a Miralem Pjanic, hoy jugador del Barcelona, a Lisandro Licha López como centro delantero del argentino, César, el Chelito Delgado, que era dirigido por Claude Puel. Mientras que el Bayern Múnich, de la nómina actual, sobreviven dos jugadores en el plantel. David Alaba y Thomas Müller, el técnico era Luis Van Gaal. El Bayern Múnich es sin lugar a dudas el equipo más tradicional de los que están todavía con vida en esta Champions League. Tiene 18 semifinales en su historia de esta competencia, días superadas y 8 donde se quedó en esta instancia. Ojo que las cuatro últimas las perdió ante equipos españoles. Dos ante el Real Madrid, que es el equipo que más ha enfrentado en semifinales de la Copa de Europa o Champions, Atlético de Madrid y ante el Barcelona. Tendremos unas semifinales franco-alemanas en esta edición de la Champions League. Dos ligas subestimadas dentro del contexto de las cinco grandes de Europa, tanto así que las denominan Farmers League o Ligas de Granjeros. Pero no olvidemos que Alemania y Francia son los dos últimos campeones del mundo. Estos dos países siempre han mostrado un gran talento individual. Manuel Noia, Joshua Kimmich, Sergen Abri, Thomas Müller, Leon Goretzka, Halstenberg, Lukas Klosterman, Timo Werner antes de que se fuera al Chelsea, Julian Draxler que está en el PSG, Kim Pembe, Kylian Mbappé, Hassan Awar el mediocampista del Lyon, Kakkeret, Cherky que solamente tiene 16 años, Dubois que es lateral de la selección francesa, Moussa Dembélé, el delantero francés que le dio el triunfo ante el Manchester City, Dayot Upamecano, el central que fue figura ante el Atlético de Madrid, ese portento de defensor central que varios equipos grandes de Europa quieren, Ibrahima Konaté, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Benjamín Pavard, Maxime Coussin y también Corentin Tolisso, campeón del mundo en Rusia 2018. Francia tiene solamente una Champions League en sus vitrinas que consiguió el Olympic de Marsella en el año 1993. A pesar de todo, tiene dos títulos del mundo, Francia como país, pero solamente una en la Champions. Puede explicarse que Francia es una liga vendedora de jugadores y que los planteles es muy difícil sostenerlos, pero igual es bastante curioso, ¿no? Me gustaría mucho que en la casilla de comentarios me digan para ustedes cuáles son los favoritos en estas semifinales y por qué se han dado tantas sorpresas en esta Champions League. Recuerden darle me gusta, activar la campana de notificaciones, unirse y suscribirse al canal y seguirme en mis diferentes redes sociales, arroba Guillo Arango en Instagram y en Twitter y arroba Guillo Arango S en Facebook. ¡Futboleras, futboleros, hasta pronto!